¡MÚSICA! MÚSICA ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Es para vos! Brasileiro, hincha del Flamengo Que estabas diciendo cosas Contra nuestra selección Es Bravo C, Bravo C Es más que Pelé, es más que Garrincha Es más que Vivi, es más que Tostal Es más que Babá Messi, Messi, Messi Ole, ole, ole Lionel Llega, Llega, Llega